¡Eh, jefa! Es una deuda que le teníamos a San Francisco. Vamos allá. Gracias, gracias por todo. Vamos allá. Hansel, el potro. Una vez más, los gigantes del Cibao se coronan campeones. Este año, venciendo una vez más a las estrellas orientales. Significado, ¿qué tiene esta corona para ti? Tiene un sabor especial, ya que el año pasado estuvimos cerquita, no se pudo completar. Desde el primer día de los entrenamientos, le dije a la prensa, a la fanaticada, que teníamos una deuda con ellos. Que este será el año que le vamos a terminar lo que no se pudo la temporada pasada. Y nada, gracias a los coaches, a los fanáticos, a la gerencia, que hizo un tremendo trabajo con formar este equipo. Y a cada uno de los integrantes que se fajaron. Y nada, hoy somos campeones. Esto es una realidad. ¿Cuál fue la clave de que este equipo hoy esté disfrutando de la corona? La unidad. Nosotros teníamos una mística demasiado grande. Nosotros nunca bajamos la guardia. Siempre que estábamos detrás en el marcador, nunca bajamos la cabeza. Nos mantuvimos ahí. Y no podemos pasar por alto. La integración de Marcelo Zuna es importantísima desde el primer día. No solamente la personalidad de él, sino el líder que fue dentro del club. El apoyo que nos dio a nosotros, a todos los peloteros. Y hoy en día, pues, él ha sido un parte vital, esencial de esta corona. ¿Cuál es la persona que tiene que dedicarle esta corona? No, a Dios la gracia, porque primero me permitió jugar todos los partidos saludables. Luego a mi familia, a la fanaticada y a todo el que tiene que ver con la figura de los gigantes del Cibao.